...presten atención a esa historia que nos trae Carlos Barragán y que tiene que ver con el dramático momento que vivieron un exconcejal y su familia que cayeron en un retén del ELN, un grupo que el pasado 17 de diciembre se comprometió a suspender los secuestros económicos y que acordó además prolongar el cese del fuego. Sin embargo, a juzgar por los hechos, Carlos, del pasado 31 de diciembre en el oriente del país, los actos de intimidación y de beligerancia continúan. Usted no tiene detalles de esa historia. Alejandra, el ELN vuelve al ataque. El pasado 31 de diciembre el concejal Luis Naranjo viajó en su camioneta de protección desde Saravena hacia Tame sobre la una de la tarde para ir a comprar una muda de ropa desde su sobrina y también una muda de ropa para su hermana. Él salió de Saravena, fue hasta Tame. A la una de la tarde él regresa a Saravena y cuando va a la altura del sitio conocido como el Caranal, allí se encuentra justo con un grupo de hombres armados. En ese mismo sitio, en el 2013 y en el 2019, el ELN había matado 17 uniformados y él toma una decisión que milagrosamente salva la vida de él, de su sobrina y de su hermana. Concejal Naranjo, bienvenido a Noticias Caracol. Usted está en ese momento en Saravena. Cuando usted el retén, ¿qué es lo que hace? ¿Qué decisión es la que toma? Bueno, Carlos, buen día para ustedes y para todos los que sintonizan a esta obra, este prestigioso medio. Lo que ocurrió el pasado 31 de octubre es un acto que hay que reprochar a la guerrilla del ELN. Efectivamente, tomo la decisión de hacer un desplazamiento desde Saravena hacia el vecino municipio de Tame, junto con mi hermana y mi sobrino de tan solo ocho años. Al regresar, bajo la velocidad en un reductor que hay llegando al cacerío de Caranal, municipio de Fortún, en el momento que voy a acelerar nuevamente, pasando este reductor, me percato que dos sujetos armados con fusil se me vienen encima. Pues mi reacción es dar vuelta al vehículo para evitar caer en manos de ellos y es ahí cuando esos sujetos emprenden a dispararnos con fusil y cuando me percato nuevamente y miro hacia atrás, me doy cuenta que una motocicleta de alto cilindraje en la cual vienen dos sujetos y uno de ellos, el parrillero, nos dispara indiscriminadamente con su fusil hacia el vehículo. Eso yo voy a hacer maniobra para tratar de evitarlos y por supuesto el miedo mío era que uno de esos proyectiles pudiese pasar el blindaje del vehículo y no tanto mi vida, porque yo sé que he sido declarado objetivo militar por parte de este grupo guerrillero desde el pasado 2016. El temor mío siempre fue la niña, el temor mío siempre fue mi sobrina y mi hermana, por supuesto. Consejera, aquí tenemos unas fotos de un video, hemos sacado estas fotografías del video. Esta es la camioneta en la que usted se desplazaba y estos son los hombres armados. Cuando usted, este es el momento que usted se estrella contra un poste, los bajan del carro y ahí, ¿qué es lo que sucede? Claro, posteriormente en la persecución que duró más de ocho kilómetros, porque fue una persecución bastante larga, ya yo pierdo el control del vehículo porque ya iban las llantas, tres de las cuatro llantas fueron impactadas, porque posterior a que la motocicleta nos sigue, también llega un vehículo, una camioneta para Toyota TX color gris, persigue, en la cual también los guerrilleros abren las puertas y en el transcurso de esa persecución nos siguen disparando. Pero ya yo pierdo el control y me estrello contra un poste ya llegando al sector de Tamacay y es ahí donde no puedo seguir dando marcha. Ellos, a pesar de que me estrello, siguen disparando. Yo abro la puerta y les suplico que por favor no disparen más porque llevo una niña ahí. Ahí uno de los hombres me baja, me tira hacia el costado, empiezan a golpear, acciona su arma. Gracias a Dios, creo que no tenía ya munición en su proveedor. ¿Esta es la moto, concejal? ¿Esta es la moto y ese es el carro que lo venía persiguiendo? Estos son los hombres armados, los guerrilleros del ELN. ¿Cómo sabe usted que eran guerrilleros del ELN? Inicialmente, pues, el instinto me dijo es el ELN porque esa es la zona que tiene bajo el dominio, ese corredor vial, tenemos información que es del dominio total del ELN. Posterior a ello, uno de ellos, se identifica como miembro de esa organización al margen de la ley y por supuesto noto que uno de ellos también tiene el brazalete que lo identifica como miembro del ELN. Déjame entender una cosa, ellos no sabían que usted era exconsejal, que era el dirigente político del Centro Democrático y que prácticamente usted era objetivo militar desde hace cinco años de ellos. Adiós, gracias. Yo le doy gracias a Dios inmensamente. Yo sé que ellos en su momento de euforia, de agotamiento por esa persecución, además porque yo le manifiesto a ellos que el ejército está muy cerquita, que era hacia donde yo me estaba dirigiendo, ellos con claridad no tuvieron la certeza y la claridad que la persona que habían bajado de ese vehículo, por supuesto, es quien es muy crítico a ellos, quien ha sido declarado objetivo militar, por supuesto, quien ha sido o quien es también demandante de la elección del actual gobernador de Arauca que ha sido también cuestionado por cercanías con este grupo, pues que era Luis Naranjo la persona que tenían ahí en sus manos. ¿Usted qué le dijo? ¿Usted les dijo algo así me decía que ese carro era de un ingeniero, que esa pistola no era suya, que habían unos teléfonos celulares pero que usted no sabía las claves? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, claro, cuando ellos manifiestan de forma grosera que me identifique que quién soy, yo lo único que digo soy un ingeniero que trabaja en Bogotá, que voy hacia Saravena con la familia, que ese vehículo como tal y esa arma pues me había encargado una escolta del municipio de Tame para bajarlo hacia la ciudad de Saravena, siempre, por supuesto, rogué, desimploré por mi vida que por favor no me fueran a asesinar ni a mí ni a mi sobrina ni a mi hermana, es ahí entonces donde ellos también dicen que tranquilos, que a ellas no les va a pasar nada, que las van a enviar en un taxi hacia Saravena pero que yo tengo que acompañarlos, mi temor pues siempre también fue ese, que pudiese quedar bajo el secuestro y por supuesto el temor es que si me llevaban ellos ya llevándome ya podían reconocerme o establecer realmente mi identidad por supuesto. Concejal Luis, hay una persona que graba todas estas circunstancias, es un video que ella no deja de grabar porque es el momento en que prácticamente usted sella la camioneta, es algo atropellado pero le pedimos a nuestros televidentes que entiendan las dificultades en las que esta persona tenía su teléfono y trata de registrar todos y cada uno de los movimientos. Escuchemos esta grabación porque realmente es milagrosamente que usted logra engañar a estos hombres y ya nos va a decir cómo logra escapar. Veamos el video. Ahí está su sobrina. Ahí está su sobrina, ahí está el carro. Ay amor, venganse. Venganse, 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 el carro, el carro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Sobre. Sobre ese sector. También tenemos conocimiento que detuvieron unas camionetas antes y al parecer miraban y decían, no, estos no son, o este no hay, perdón, este no es. Y preciso, me acuerdo tanto que pasaron dos camionetas de dos dirigentes, de dos líderes del municipio. Y yo me percato pues siempre de que vayan más vehículos para evitar eso. entonces yo veo que pasan dos camionetas y no pasa nada y preciso en el momento que yo voy pasando es donde sucede el hecho pues hay mucho que cuestionar, la verdad Luis Naranjo, él es exconcejal del municipio de Saravena contando su historia qué le pasó el 31 de diciembre cuando iba con su familia y el ELN volvió a salir a las calles y a las carreteras de Arauca gracias concejal a ustedes, que estén bien